¿Qué es la red de acción por el agua? Mi nombre es Natalice Guintobar, soy la coordinadora general de la red de acción por el agua, FAN México, una red de organizaciones de sociedad civil que trabajamos para el derecho humano al agua y saneamiento y para transitar a un modelo de gestión sostenible del agua con equidad y justicia. ¿Por qué es importante que las instituciones gubernamentales se abran en el tema de agua? En las administraciones pasadas el agua siempre había sido una caja cerrada, una caja oscura, en donde no contábamos con información, en donde muy difícilmente se podía acceder a la información relevante. Hoy en día es imprescindible poder contar con información que nos permita conocer la calidad, conocer los flujos, los caudales, conocer la disponibilidad real que tenemos en las cuencas y con ello poder hacer una planeación adecuada. La apertura de las instituciones es fundamental para el acompañamiento de la sociedad civil para invitar al sector privado a que comparta también sus datos, para invitar a la academia a que comparta sus datos y con toda esta información podamos en conjunto como sociedad poder realmente transitar a una gestión sostenible del agua. El agua es fundamental para todo, es fundamental para la salud, es fundamental para la economía del país, es fundamental para generación de energía, es fundamental para la educación, es fundamental para la equidad de género y sobre todo es fundamental para conservar los ecosistemas que permiten justamente sostener todo este ciclo de economía. Todo este ciclo social, todo este ciclo político incluso, todo este ciclo del agua está completamente vinculado con la sociedad y con nuestra vida cotidiana. Nosotros como ciudadanos necesitamos entender que cada uno de los objetos que usamos, que cada uno de los alimentos que consumimos tienen agua y por ende tenemos que involucrarnos en la información del agua, conocer el ciclo y abonar a esta nueva gestión sostenible del agua. Muchas gracias.